Bueno, vamos a pajarear hoy en la primera hora ya. Dejemos la política de lado, dejemos los candidatos, los cortes, aunque ya mismo tenemos otro corte no tan largo, corte cortito, valga la redundancia, pero dediquémonos a hablar de la mujer con tertulia. Muy bien. En el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, hablemos con mujeres, mujeres talentosas, mujeres exitosas, mujeres interesas, profesionales, desde su ámbito, esposas, madres. Visita nuestra mesa de trabajo, Verónica Artola, ella es economista y gerencia del Banco Central del Ecuador, bienvenida. Bienvenida. Buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis. Muchísimas gracias por este espacio, es verdad. Dejemos un momento todas las preocupaciones que tenemos. No le va a preguntar nada del Fondo Monetario. No le va a preguntar cuando llegue la plata. No venía a hablar de eso tampoco. Exacto. No, creo que es un día importante de conmemoración para las mujeres que en su momento lucharon para alcanzar los derechos que tenemos ahora. ¿Cómo pensaríamos que una mujer esté gerenciando el Banco Central con dos hijos pequeños? ¿Cuándo? Y creo que eso es gracias a la lucha que hicieron en su momento las mujeres. Y déjeme saludar a Jessica Jaramillo, también activista política, abogada de profesión, que visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, qué gusto. Bienvenida. Feminista. Muchísimas gracias. ¿Le puedo decir una de las feministas más conspicuas o no? No. Pero sí creo que soy, bueno, una mujer que lucha permanentemente. No me canso. Creo que además desde que era muy pequeña. ¿Ah, sí? Desde que era muy pequeña, claro. El otro día me invitaron al evento este en la asamblea. La asamblea le voy a tomar unas selfies ahí un montón. Y, bueno, una de las cosas que destaque en el discurso era cómo uno llega a esta edad e intenta ser auténtico, ¿no? Entonces regreso a ver las fotos de mi niñez y mi mamá me tenía a mí con ocho años de edad hablando en público y ya haciendo relajo. Y no se me va hasta ahora. Oigan, este día que digo, no es para decirles feliz día mujeres, no es un día para celebrar y festejar como un día de fiesta. Pero sí es un día para conmemorar y para recordar y sobre todo para reflexionar todos estos procesos históricos que viene viviendo la mujer. ¿Cómo lo plantean ustedes este 8 de marzo? Y a partir del 8 de marzo también cada uno de los 364 días en que les toca batallar y luchar hoy en día incluso por sobrevivir. Porque las mujeres, hemos visto en los últimos meses, han sido víctimas de ataques realmente horrorosos. O sea, a uno le hacen pensar si es que realmente vivimos en sociedad. Entonces, ¿cómo ustedes plantean este 8 de marzo todo lo que implica esta fecha y la batalla y la lucha que debe hacer la mujer a diario? Bueno, yo diría que, como bien dices, Alexis, es un día de conmemoración para recordar y sobre todo para ponernos a plantear cuáles son los retos de aquí en adelante. Yo siempre también me pongo a pensar, ok, ¿qué hemos hecho las mujeres? ¿Cuáles son las luchas que tenemos internas también, externas, sociales, políticas, económicas, del patriarcado que vivimos, etcétera? Las que tenemos, por ejemplo, hijas pequeñas. Yo tengo mi hija chiquita, mi Paula, que tiene cuatro meses. Y uno se pone a pensar, ¿qué sociedad le queremos dejar? Que ya no tenga justamente esos problemas de violencia de género. A mí también se me eriza la piel cuando comenzamos a ver esos actos tan violentos, no es solamente, o sea, con toda la hazaña del mundo que las mujeres pueden vivir. Entonces, por ejemplo, yo particularmente lo que he tratado de hacer es, desde el Banco Central, por ejemplo, ir poniendo una semillita de ir conversando estos temas de equidad de género. De ver cómo podemos ir disminuyendo la brecha de género. Eso justamente para dar más oportunidades a las mujeres. Oportunidades que puedan desenvolverse en el campo que ellas quieran. Que a veces tenemos ese diablo interno que dice, no, nosotros no vamos a poder o no vamos a poder combinar el ser madres, mujeres, profesionales, esposas, hijas. Pero la verdad que podemos hacer todo. Las mujeres podemos hacer todo. Y en estos casi dos años que hemos estado al frente del Banco Central y que hemos estado generando esta semillita, yo he podido conversar con algunas mujeres realmente que tienen esos ideales y que han luchado por alcanzar esta diferencia en la sociedad. Y creo que ese es el reto que tenemos, no solamente el 8 de marzo, sino los 364 días. Ir poniendo una semilla, ir trabajando para justamente eliminar estas diferencias de género, eliminar las brechas y también el tema salarial, económico, que es uno de los problemas más graves que tenemos. En este caso, con Tertulio, de nuestra otra invitada, de la doctora Jessica Jaramillo, la pregunta, obviamente, es mucho más, digamos, profunda, ¿no? Porque ella, además, es un símbolo y es un emblema de lo que es precisamente eso, la violencia contra la mujer. Con la doctora, aquí hemos conversado. Nos hablamos sobre su felice personal. Y, por ejemplo, durante los debates en la Asamblea, en los procesos de debate de las reformas al COIP, una de las comparecencias en Comisión General más potentes, más fuertes, más dolorosas de escuchar fue la de Jessy. Muchísimas gracias, Alexis. Creo que es simplemente tratar este 8 de marzo de reconocer lo que somos, lo que hemos sido las mujeres históricamente, lo que somos hoy, lo que representamos. Y, sobre todo, creo que no hay que descansar, porque nuestras abuelas y nuestras madres tuvieron limitaciones para acceder a estudiar, por ejemplo. Y ahora nosotros estamos en una nueva ola de derechos en donde lo que principalmente estamos disputando en el espacio público es el derecho a la soberanía de nuestros cuerpos, el derecho a retomar un proyecto político o un proyecto de vida después de la violencia, a limitar todos estos espacios en donde, por ejemplo, hay voces que siguen siendo voces agresivas o espacios muy machistas para las mujeres. Yo decía ahora, en una publicación que sale en un medio de comunicación, creo que es necesario feminizar la política para cambiarla y para salvarla. Feminizar la política significa poner en la agenda nacional nuestros temas como los temas prioritarios del país porque somos más de la mitad de los ecuatorianos y más de la mitad de la población en el mundo. Porque, además, la problemática más compleja precisamente las llevamos las mujeres. La pobreza tiene rostro de mujer en el Ecuador, el analfabetismo tiene rostro de mujer en el Ecuador. Cambiar esas circunstancias es necesario y es urgente. Por eso decía, feminizar la política para salvarla. Permítanme, por favor, hacer una brevísima pausa para cumplir con un compromiso publicitario. Aquí pajareando en la primera hora con dos distinguidas damas, Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador, y la abogada activista política Jessica Jaramillo. Pausa y volvemos en la primera hora. No se desconecten. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Gold. Majestad Gold. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Gold. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Gold. Majestad Gold. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Gold. Descárgala hoy. Majestad Gold. Junto a ti. Todo el tiempo. Junto a ti. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya las tasas empiezan a bajar. Gracias por ver el video. 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 No se solucionan incrementando penas O mejorando, modificando Reformando leyes únicamente Yo coincido con la visión de él De que este es un tema cultural O sea, mientras nosotros no vayamos Cambiando las lógicas con las que hemos venido Funcionando como sociedad Dejando que el machismo siga Ganando terreno Y que las mujeres sean quienes además Reproduzcan también ese machismo Creo que no vamos a ganar mucho Por más que reformemos, que sancionemos No solamente depende de la ley Exactamente, no sé qué opina usted Que hiciera una valoración con respecto a esa visión Que nos disponía el funcionario El tema normativo es fundamental El tema normativo es fundamental Porque la ley establece cuáles son las reglas De esta convivencia ciudadana, digámoslo así Pero es importante la acción efectiva del Estado Por eso yo les decía Creo que hay que sincerarnos y transparentarnos Sobre cómo han servido o no han servido Las políticas públicas desarrolladas Durante estos años Porque el hecho de medir una política Y que esta política no sea adecuada No haya sido efectiva Significa que las cosas no estoy haciendo bien Aunque lo diga la norma Significa que el Estado, por ejemplo Debe mejorar la atención desde el sistema de justicia Debe mejorar la atención desde el sistema de salud Trabajar en prevención en el sistema de salud Trabajar en prevención en el sistema de educación Son asuntos integrales Pero no podemos trabajar en integralidad Si por ejemplo tenemos una ley de violencias Que hasta el día de hoy no puede implementarse Tenemos una ley de violencias Que no tiene recursos Tenemos una ley de violencias Que debe implementarse desde el sistema de justicia En donde nos dicen No hay plata para más jueces No hay plata para más fiscales No hay plata para la sensibilización Sensibilización de los jueces O de los fiscales O de los operadores de salud Bueno, aquí está una representante de la plata ¿Qué opina usted sobre lo que comenta la doctora Jaramillo Economista Artola? A ver, algunos temas Yo estoy de acuerdo en el tema De que necesitamos definitivamente medir el impacto De las políticas públicas Y yo creo que ahí sí es un tema Que debemos ir trabajando Y es uno de los puntales que nosotros también Como Banco Central Hemos impulsado Incluso de la mano también de organismos multilaterales Como por ejemplo ONU Mujeres Y me refiero particularmente a tener estadísticas también En algunos aspectos económicos De políticas públicas Fiscales De género Porque nosotros no tenemos todavía Una especificidad de hombres y mujeres En muchos de los temas Entonces ahí justamente es difícil Cómo medimos la política O cómo hacemos política pública adecuada Yo siempre he dicho Si no tenemos información adecuada Las políticas que se implementan No van a ser las correctas Entonces en eso estamos trabajando No es un camino fácil Pero como dice Jessica El ya ir poniendo una piedrita Ir sembrando algo Ya nos va a ir permitiendo eso En el aspecto de ver Que definitivamente las leyes son importantes Pero yo también coincido con Alexis De que si bien tenemos un marco normativo Es el marco Pero el llenar cárceles O decir por cualquier cosa Todo es cárcel Y eso ya nos va a disminuir La violencia de género No es así Es un tema cultural Que tenemos que ir sembrando Que tenemos que ir construyendo Por eso yo sí creo Que el trabajo que estamos haciendo Desde la institución actualmente Ir haciendo todos estos seminarios Internacionales A nivel nacional De decir Por qué es importante La disminución de la brecha de género Y ya más En mi aspecto económico Muchos pensamos En las políticas públicas Siempre digo De comercio exterior De la reducción fiscal Etcétera Pero si nosotros incrementamos La igualdad de género Podríamos crecer Hasta un 5% más Entonces Ese tipo de temas Yo creo que todavía No están interiorizados También Y como decíamos Y Jessica lo decía bien Muchas veces las mujeres No conocemos Todos los derechos Que tenemos Todos los derechos A los que podemos acceder Y con los que podemos luchar Yo siempre digo Y en este momento Que estoy nuevita Digamos De haber adquirido O haber sido beneficiaria Del derecho de maternidad Muchas mujeres No saben O no conocen O no pelean Por ese derecho Y en la ley Está establecido Que las mujeres Aquí en el Ecuador Tenemos al menos 3 meses de maternidad ¿No es cierto? Entonces tenemos que luchar por eso Los periodos de lactancia También hasta que nuestros hijos Tengan un año Entonces ese tipo de derechos Creo que sí nos hacen Ahí sí la normativa Es importante Pero tenemos que también Luchar para eso Y es un tema cultural Para que los hombres Que también dirigen empresas Puedan acceder a eso Porque lamentablemente Si hay un hombre Y una mujer Que están accediendo Al trabajo A un puesto de trabajo En la misma edad Digamos 30, 35 Que es la edad fértil En el Ecuador Van a escoger al hombre Porque dicen No, la mujer se va a embarazar O la mujer justamente Me va a pedir permiso Etcétera Entonces ese tipo de cosas Ya son culturales No hay una ley Es cultural que tenemos Que ir cambiando Claro, claro que sí Yo en mi caso Tuve que trabajar Día luz Y al mes Tuve que ya estar en la oficina Porque en mi caso Yo soy independiente Soy autónoma Entonces si no trabajo Eso no puede darse lujo Estoy joven Pero trabajaba Trabajaba 4 horas diarias Primero Y luego fui incrementando Paulatinamente Hasta que mi guagua Pueda ya Ahora ya cambie Y le llevaba la guagua Al despacho Claro Ella va al despacho Bueno, va a donde yo voy El día miércoles Estuvo en la asamblea Y la verdad Creo que una de las mejores Herencias que le puedo dar A mi hija Es precisamente Ese mundo mejor Esa lucha por los derechos Esa militancia Yo creo que eso Lo que dice Jessica Es súper importante Yo no creo que ustedes Habrán visto un hombre Llevándole a su hija A la asamblea Pero Jessica Ustedes vieron En la última vez que vine Yo le traje a mi hijo Acá a la entrevista Yo vi un hombre Llevar a su bebé A una entrevista A un medio de comunicaciones ¿Quieren que les diga ¿Quién fue? Usted Gustavo Dalk Él fue con su bebé A una entrevista En Ecuador No tenía la niñera Ese rato No podía quedarse La mujer con el guagua Llevó él Su car seat ahí Claro A mí me ha tocado Donde esté Yo a las 5 de la tarde Donde esté Tengo que estar en la casa Recogiendo la guagua Así sea Para irme a otro lado Pero tengo que estar Atrás de él Yo creo que eso también Les hace fuerza Fuerte a nuestros hijos Y ven otra realidad Ya cuando ellos sean grandes Sean hombres o mujeres Vieron que sus mamás Han luchado Y han estado en esto Entonces ya vamos generando También en ellos Otra visión Que creo que es importante Oigan Qué bueno hablar con ustedes A dos mujeres Insisto Liderezas Exitosas Profesionales Acompáñanos Acá en nuestra mesa De trabajo Y Cortola Gracias por el tiempo Por la gentileza Doctora Jessica Gracias Por la gentileza Yo quiero dejarles Un mensaje final Por favor Nos hace falta también Un poquito de sororidad Yo creo que Solidaridad ¿Qué solidaridad entre mujeres? Solidaridad Y valorarnos más Entre mujeres Yo creo que hay que valorar Cada una de las mujeres Que están en los espacios públicos Porque es durísimo A las mujeres Nos juzgan el doble Y nos perdonan La mitad De lo que hacemos Cuando estamos arriba Y el hecho de que Verónica esté en el Banco Central Es importante para las mujeres Y cada una de las mujeres Que están en estos espacios Y también en el ámbito privado Hay que valorarnos Y hay que valorarlas A cada una de las compañeras Que están en esos espacios De acuerdo De acuerdo Gracias por el tiempo A nuestras dos Y siguidas invitadas La economista Verónica Artola Gerenta del Banco Central Del Ecuador Nos faltó tiempo Evidentemente Pero queríamos compartir Estos minutos Tanto con Verónica Artola Cuanto con Jessica Jaramillo Hablando un poquito Sobre salir del lugar común Con Tertulio Y hablar desde la propia experiencia De dos mujeres Que están allí En el día a día Son esposas Son madres Están en el día a día En la lucha diaria Y nos han acompañado En esta mañana Aquí en nuestros pasos noticias Así que gracias Es súper refrescante Además poder hablar con ustedes De este tema Porque además son mujeres A las que uno admira De verdad Muchísimas gracias Y yo también Solamente para cerrar Que no tengamos miedo A las mujeres Como dice Jessica Muchas veces A mí me ha tocado O más bien dicho Hay mujeres De las que uno Debe tener miedo La mamá por ejemplo En el caso del Tertulio La esposa Yo sí tengo miedo Yo sí No en el sentido de que Hay jefas también Las que no tenían Los míos son miedo Si no terror No en el sentido De que podemos hacer todo Podemos hacer todo No tenemos que ponernos Lo que dicen los gringos Ese techo invisible Porque muchas veces Yo personalmente He ofrecido a mujeres Muy valiosas Puestos de dirección En el Banco Central Y me han dicho no No porque no estoy segura De poder hacer ese reto Justamente combinar Todas estas Estas facetas Que tenemos las mujeres Entonces Gracias por este espacio Que creo que Es bastante rico Para poder conversar Y que sigamos Sigamos las mujeres Luchando cada día Por esto Gracias a Jessica Carmillo de Verón y Cartola Aquí pajareando En la primera hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?